Hola, amores. El último, perdón, el primer video que les envié, el video antes de este, se demora como 15 minutos. Ahí va la explicación de todo. Y este es el último que es la explicación de Simple Present Chance para Negative Sentences. Ok, amores. Pay attention, por favor, y necesito que vean los videos. Ustedes no están viendo los videos porque se notan. Cuando ustedes no ven los videos, yo lo noto porque no hacen bien la tarea. Y segundo, siempre me están preguntando, teacher, teacher, ¿qué hay que hacer, amores? Espero que no me vuelvan a llamar a preguntarme, teacher, ¿qué hay que hacer? Porque en el video está muy claro, amores. Negative Sentences. To make negative Sentences, we use the auxiliary do or does that become, que se convierte. Do not and don't. ¿Se acuerdan? Does not and doesn't. Se convierte en una palabra, se le quita la o a la palabra no y se reemplaza por el apóstrofe. ¿Sí ven? Do not se convierte en don't. Se le pone, en vez de la o, el apóstrofe y se hace una palabra. Acuérdense, amores, que les dije que no me escribiera doesn't, como suena, y me escribe en doesn't en los ejercicios. Does not, doesn't. Se le quita la o a la palabra no y queda reducido en doesn't. Don't, doesn't. Ok. The verb in negative Sentences doesn't change. You don't write an S. And the verb is in the simple form. El verbo en las frases negativas no cambia. No se escribe S. El verbo está en la forma simple. Ok. Example. Mary doesn't work at the bank. ¿Sí ven que? El verbo no lleva a S. You don't write S in the verb. Peter doesn't study English during the week. Pedro no estudia inglés durante la semana. El verbo no cambia. John doesn't exercise every day. John no hace ejercicio todos los días. El verbo no tiene S. Pongo aquí en la grilla el auxiliar negativo doesn't y el verbo lo subrayo para que vean que quede clarito que aquí no lleva a ninguna S. Ok. Remember, when we make an affirmative sentence in simple present tense, we have to be careful in the third person since it carries the S. Cuando hacemos una frase afirmativa en simple present tense, en el tiempo presente simple, tenemos que tener cuidado en la tercera persona porque lleva a la S. Por ejemplo, Mary works at the bank. ¿Sí? Aquí era. Mary doesn't work. ¿Sí? Mary works at the bank. Peter doesn't study English during the week. Peter studies English during the week. ¿Sí? Ok. John doesn't exercise every day. John does exercises John doesn't do exercises every day. Actually, aquí es doesn't do exercises. Because el verbo también puede ser exercise. Yo puedo decir, I do exercises or I exercise. John doesn't do exercise. John doesn't do exercises. John does exercises every day. Ok. Do exercises. Does exercises. Ok. Ok, amores. Aquí era lo que ya les había enviado de Tareita. Jeff jogs on Monday. He doesn't jog on Tuesday. Jeff plays tennis on Tuesday. He doesn't play tennis on Wednesday. Ok. La primera es afirmativa y la segunda es negativa. Bueno, esa era la tarea de la semana que pasó. Ahora, amores, los ejercicios que van a hacer son estos. Entonces, questions and answers. Write the questions and answers in the correct order. Escriba las preguntas y las respuestas en el orden correcto. Por ejemplo, tienen este desorden. Jeff, what does Jeff do on Monday? Entonces, what does Jeff do on Monday? Lo ponen en la forma correcta. Ya saben cómo es. Si tienen dudas, miren otra vez el video. Recuerden mayúsculas. Recuerden signos de interrogación. Entonces, yo les iba a decir algo aquí. What does Jeff do on Monday? La respuesta la tienen también en desorden. On jogs Monday he. He jogs on Monday. Ah, ya sé qué les iba a decir. Cada vez que usen una palabra, amores, pónganle una rayita abajo. Que sepan que ya se la usaron para que no se confundan. Ok. Y así tienen, les puse, creo que fueron seis ejercicios de estos. Déjenme ver acá. Cuatro. Les puse cuatro. Que se convierten en ocho porque es pregunta y respuesta. Entonces, we play when Mr. and Mrs. Baker cards do their friends? Amores. Amores, cada vez que usen una palabra, pónganle una rayita abajo para que no les pase que no las usan todas. Entonces, when do Mr. and Mrs. Baker play cards with their friends on Sunday. Aquí está el puntito. Ok. And then, we play their friends with their friends. Por ese mayúscula cuando empiecen. Signo de interrogación para preguntas. Eh, they, porque Mr. and Mrs. Baker se convierten en they. They play cards with their friends on Sunday. Aquí está el puntito. Ok. Amores, punto, mayúscula y punto. Bueno, pero aquí ya está el puntito. Entonces, espero, amores, hagan estas cuatro preguntas y respuestas muy bien hechas. Necesito que ustedes vean, amores, el video varias veces. Por favor, necesito que esto lo vean con seriedad. Este video necesito que lo vean esta vez con seriedad y lo vean varias veces para que entiendan. Ok. I love you so much. Bye bye. . . .